¿Cómo les va? Bienvenidos, Charlie Show Express, hoy lleno de noticias, lleno de información sobre dos jugadores importantes, Miguel Ángel Borja y también el Chino Zambuesa. Aquí están las bombas del cuadro atlético junior. También les tendré información sobre Didier Moreno. Ojo con Didier Moreno y vamos a ver si Jason Gordillo va a llegar o no. Se dice que está muy caro, pero vamos a verlo. Muy bien, primero, recomendación rápida, P.T. Shop para todas sus compras de artículos del junior de Barranquilla, también del fútbol internacional. P.T. Shop es su casa, ahí lo atienden muy bien, envíos a todo el país. Después, otra recomendación, pero se los voy a dar más adelante porque les voy a enseñar cómo vamos a ganar dinero. Vamos a hacer una apuesta ganadora, una apuesta ganadora. Y si usted no la gana, yo mismo le devuelvo su dinero. Más adelante les voy a poner un número de WhatsApp para que ustedes estén muy atentos y hagan el tema. ¿Por qué? Aquí en el Charlie Show también se gana dinero. Sí, señores, se va a ganar mucho dinero aquí viendo este programa. Muy bien, información de Miguel Ángel Borja. Miguel Ángel Borja, que está en la ciudad de Barranquilla, pasando estas festividades, estos días navideños, que habló el día de ayer y de la gran oportunidad que está llegando a Junior. Sí, hay posibilidades, Junior intentará hacer el esfuerzo. Borja también dice que hará un esfuerzo para poder llegar al conjunto de Tiburón y ahí está el tema. Sin embargo, claro, una cosa es acordar con Miguel Ángel Borja el salario, pero falta la gran parte, ¿no? Falta la gran parte, que es hablar con Palmeiras. Palmeiras de Brasil, que tiene muy claro y esta información. A ver, Palmeiras, en este momento, estaría dispuesto a ceder el 50% de Miguel Ángel Borja por una suma de 3.5 millones de dólares. El 50%. Palmeiras, en este momento, no quiere al jugador. Para Palmeiras, Borja es una fórmula para ganar dinero. No habrá más préstamos. La idea es que Junior, en este caso, compre el 50% del jugador, 3.5 millones, acuerde en el salario y Borja regrese a Barranquilla. Esa es la idea y esa es la gran posibilidad del Junior de Barranquilla de Contán Corbonja. Hacer el dinero que llegue a Palmeiras, 3.5 millones, y de ahí acordar el salario y regrese al jugador. Palmeiras no va a poner ningún tipo de problema. Solamente dice, no se lo vuelva a prestar. No se lo vuelva a prestar. Se tiene que poner dinero por su pase. En el caso de Didier Moreno, todavía no está cerrado. Todavía hay que esperar. Sin embargo, el jugador tendría que armar un nuevo contrato. Tendría que volver a ser contratado Didier Moreno porque ya presentó exámenes médicos de salida. Cuando se sale de una institución, tiene que hacer exámenes médicos de salida. Y en este caso, Didier Moreno ya los realizó. Es decir, su contrato ha finalizado. Muy bien. Esa es la información de Didier Moreno. De Gordillo. Bueno, se sabe que Gordillo está en la ciudad de Barranquilla. También en el partido de Cachacos contra Costeños, organizado por el Toro Arzuaga. Y está en Barranquilla. Está negociando. Aunque, claro, todavía están lejos en el tema de dinero. Gordillo, que podría quedar libre. Pues, bueno, tendría que negociar su contrato con el Junior de Barranquilla. Esa es la información. Ahora, estamos en momentos cruciales para los hinchas de Santa Fe. Y el posible regreso de Zambuesa al conjunto tiburón. Pero antes, aquí está la información de PT Shop. Compre ahí sus artículos novedeños. Todavía tiene tiempo. Muy bien. Información de Independiente de Santa Fe. Rápidamente, que tiene que ver mucho con Junior. Estamos en horas claves. Se van a reunir en cualquier momento. Hay reuniones constantes entre el nuevo técnico Juan Cruz Real y la directiva de Junior para definir el caso de dos jugadores importantes. Entre ellos, Biáfana y Zambuesa. Todo parece indicar que Santa Fe ya ha adelantado con Zambuesa para llegar al conjunto cardenal. Sin embargo, todavía falta la última palabra del entrenador. Ojo que ahí podría darse el regreso de Zambuesa, por supuesto. En condición de préstamo, arreglando cuestiones de salario para que llegue a Independiente de Santa Fe. Teniendo en cuenta, además, que los dos directivos más importantes de cada equipo son muy amigos y ya han hecho este tipo de negocios. Recuerda usted, Rangel y Sherman Cárdenas. Pues muy bien, ahí está el tema. Esa es la nueva información de Independiente de Santa Fe que busca lateral por derecho, que como ya lo dijimos en el video anterior, a este era Biáfara. Y ahora se suma Fabián Zambuesa. El chino Zambuesa que podría regresar a la capital de la República. Muy bien, esa es la información que tenemos desde aquí. Y la apuesta ganadora, mire, la apuesta ganadora. Yo le voy a hacer a usted ganar plata. Le voy a dar una apuesta ganadora, escribiendo un número de WhatsApp, que vamos a dejar el link. Y allí, allí, usted pregunta más información. Le voy a dar una apuesta ganadora para el partido entre Cali ante Tolima. Para usuarios nuevos. Ahí va a llegarle a usted el dinero. Una apuesta ganadora, certificada. Y si no lo gana, yo le pago, yo le pago lo que apuesto. Así que, así quedamos mi gente. El Charlie Show ahora también te da platica. Chao.